Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Continuamos aquí en el corregimiento de Guamalito, en la zona rural del municipio de El Carmen, en la vivienda de la familia Contreras Chinchilla, a la esperas de que se dé la pronta noticia de su liberación. Tuvimos acceso a algunos testimonios, especialmente a personas que también han sufrido ese flagelo de secuestro, como es el papá o el abuelo de Cristo José, y también la rectora en donde estudiaba el menor. Don Cristo Contreras, abuelo de Cristo José, piensa lo que estará viviendo su nieto, debido a lo que él padeció durante su secuestro. Voy a estar pasando bien, pero con la fe en Dios, que él es un angelito y que yo sé que a él lo pueden tratar de la mejor manera. Janet Payares, rectora del Colegio Santo Ángel, se sintió impotente al no poder hacer nada para impedir que se llevaran a Cristo José. No se quería soltar de la persona que lo llevaba hacia la escuela, por cuanto el niño sintió pánico, trabó las piernesitas y empezó a gritar. Uno es una persona que ha vivido aquí con la gente, yo me crié en este pueblo y a mí nadie me puede decir, bueno, vos cometiste tantos errores aquí. Hoy se espera que Cristo José vuelva sano y salvo a la libertad. La fe permanece intacta y nosotros esperamos, como todos los familiares y también todos los colombianos, que prontamente estemos dando la noticia de la liberación de Cristo José. Hasta aquí esta información, ese fue un informe de Raúl Garzón con la cámara de Jefferson Rincón desde el corregimiento de Guamalito, zona rural del municipio de El Carmen para Oriente Noticias.